En estos últimos cuatro años, a través de la iniciativa AppsCo del Plan Vive Digital, cerca de 55.000 emprendedores de todo el país están creando aplicaciones móviles, software y contenidos digitales. Las partes, Tapsi, Parqueando, Ucan Book, Heipi, Ego City, entre otras, son algunos ejemplos de aplicaciones que demuestran el talento colombiano y las nuevas oportunidades en la industria TI. ¡Gracias!